Dicha fase de inscripción está dirigida a todos los niños, niñas y jóvenes que deseen ingresar por primera vez al Sistema Educativo Fiscal del Régimen Sierra y Amazonía, periodo 2015-2016. Es un proceso que cada vez va mejorando en la parte o en el impulso tecnológico. Lo que nosotros tenemos que informar a los padres de familia es que les invitamos a todas las sedes de inscripción para que puedan realizar el proceso de inscripción de los niños dentro del Sistema Educativo. Para el efecto, la Coordinación Zonal 6 de Educación habilitará del primero al 20 de junio 36 sedes de inscripción. En Toracocha, en Erlinda Toral, podamos atender ya no a 10 personas a la vez, sino hasta un máximo de 40. En Erlinda Toral, en el Distrito Norte. Sin embargo, además de estas sedes de autoservicio, vamos a tener las sedes tradicionales que le estamos llamando, en el César Dávila, también en el técnico Ricaurte. Tenemos a Víctor Gerardo Aguilar, en el Manuel Córdoba Galarza, por el sector poblado de acá de Baños, y también vamos a estar en el Valle, en el Guillermo Menzi. Estos centros se atenderán de lunes a sábado en los siguientes horarios. Informarles a los padres de familia de que va a haber un horario totalmente flexible desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche todos los días, y el sábado desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Además, se recordó que la inscripción se desarrollará de acuerdo a un cronograma establecido por la Coordinación Zonal 6 de Educación, donde se toma en cuenta el último dígito de la cédula de ciudadanía del padre, madre o representante legal del estudiante. Mauricio Lupercio, Telediario.